Esto de aquí es la Rabbit R1 y es probablemente el juguete con inteligencia artificial que más hype generó que se presentó durante el CES del 2024. Incluso en ese momento los medios de comunicación que pudieron verlo porque hicieron un evento como paralelo al CES lo catalogaron como el ganador del CES. Y con todo ese hype que se generó alrededor de un producto muy específico que lo que tiene es un asistente de inteligencia artificial que no es ChatGPT. Ese hype lo que consiguió es que cuando se puso a la venta el producto en muy poquitas horas tenían vendidas más de 10.000 unidades y que en el plazo de una semana hubiesen vendido la producción hasta la capacidad de entrega más allá de verano. O sea, una locura poder vender un producto que cuesta 200 dólares sin que nadie lo hubiera probado. Y todo basándose en una promesa y mucho, mucho hype. Me ha llegado el nuevo paquete de Rabbit y tengo que probarlo. Pero ahora que lo tenemos en nuestra mano la pregunta es ¿qué hace esto? Ok, la Rabbit R1 lleva una semana con nosotros. Esto no es una unidad de review, ¿vale? La marca no me la ha enviado, me la he comprado yo mismo. Es decir, que esto es una unidad para consumidor final. Y únicamente hace cuatro cosas de las muchas que presentaron que iba a ser capaz de hacer. Vale, según Rabbit piensa que son las 8.47, sin embargo son las 11.47. Ok, voy a pedirte que me cambie el tiempo. ¿Puedes cambiar el tiempo? Es 11.47 y no 8.47. Como un asistente de Inteligencia Artificial, sí, es capaz de darnos algunas respuestas. ¿Qué va a parecer hoy? El clima en Brooklyn, Nueva York, en el 1 de mayo, es parte del clave, con una temperatura de 70 grados de Fahrenheit y una temperatura de 53 grados de Fahrenheit. También es capaz de asistirnos con preguntas tipo... ¿Cuál es la mejor manera de ir a Manhattan? La mejor manera de viajar de Brooklyn a Manhattan depende de tus preferencias y el tiempo de día. Las opciones comunes son tomar el subway, un taxi, un servicio de ride-sharing. Ok, y ya que ha mencionado el ride-sharing, que es Uber, sí, se conecta con cuatro aplicaciones. Con Spotify, que le puedes pedir que ponga una canción en concreto. Con DoorDash, que es una aplicación para pedir comida. Con MidJourney y también con Uber. Pero ya está. De todas las aplicaciones que dijeron que iba a ser capaz de conectarse y de ese control que iba a tener sobre muchísimas de las aplicaciones que usamos en nuestro día a día, solo se puede conectar con estas cuatro. Y no siempre lo hace correctamente. Y también, a través de la cámara que tiene, es capaz de decirnos las cosas que ve y de identificar objetos. Aunque a veces tampoco funciona. ¿Qué es esto? Creo que después de eso, pues, doy mucho más que decir. Luego, la experiencia del unboxing es tremendamente espartana. O sea, no hay absolutamente nada. Es una caja de cartón y con un plástico protector encima. Y ya está, pero no viene ni con cargador, ni con cable, con nada. Cero, ya está. Eso es lo que obtienes por 200 dólares. Que bueno, a ver, si el producto funcionase, no estaría mal. Pero es que esa no es la realidad. Hey, what's that? Yo creo que uno de los motivos de por qué tantísima gente nos lanzamos en su momento a comprarla fue porque inicialmente nos sonaba como, wow, qué guay, un dispositivo de inteligencia artificial dentro de algo tan bonito. Luego, que el producto estaba diseñado por Teenage Engineering y eso siempre te llama la atención. Y porque sí que apela a la nostalgia de los 90. Lo que más llamó la atención de este producto es el diseño. El diseño está creado por Teenage Engineering. Que ahora mismo es una de las empresas que más hype tienen. Básicamente porque sus productos son preciosos, que están relacionados con temas de audio. Pero también hacen de consultores para otras empresas como, por ejemplo, Nothing. Con sus móviles, con sus auriculares. La consola Playdate. Y ahora, este dispositivo de inteligencia artificial. Hay algo bonito en este. Y es que recuerda mucho a los gadgets que quizás utilizábamos en los 90. Si has crecido en esa época, a mí personalmente me recuerda a una Pokédex. Pero también tiene así como un rollo Tamagotchi. Luego tiene muchos elementos que obviamente recuerdan a esa esencia de Teenage Engineering. Esta rueda para moverte por los menús. La cámara, que es una cámara que gira, que rota. El altavoz grande. Y una mascota, este conejo, que hay que decir que es bonito, está bien diseñado, pero no hace nada más. La única emoción que tiene es como saltando y cuando pulsas para que escuche algo, que levanta las orejas. Ya está. Está hecha de plástico. Y aunque es una sensación como de juguete, yo creo que también es algo que estaban buscando. La sensación de que juguemos con la inteligencia artificial. Sin embargo, ese juego deja de ser divertido cuando empezamos a ver que hace menos cosas de las que realmente hace nuestro teléfono. En esencia es un smartphone de gama media-baja de hace un par de años. Tiene un procesador muy bajo, tiene una pantalla con una resolución bastante mala. Pero puedes ponerle una tarjeta, una SIM card, para poder llamar y mandar mensajes en principio. Pero no puedes hacer nada de eso. Entonces, ¿realmente para qué sirve este dispositivo? La diferencia con la que Rabbit propuso este producto es que iba a estar creado sobre un sistema operativo nuevo que es Rabbit OS. Y que este sistema iba a tener un tipo de inteligencia artificial llamada LAM. Que se diferencia respecto a la LLM en que esta es capaz de realizar acciones. ¿Eso qué significa? No se conecta por vía API, por ejemplo, con Spotify para pedirle una canción. Sino que lo que hace es entender la interfaz de Spotify y cuando tú le pides una canción es como si se metiese por ti dentro de esa interfaz. Entendiese dónde tiene que buscar la canción, hacer scroll en la lista de producción y darle play como si fuese un humano. Ese concepto me parece interesantísimo y sobre todo si se extrapola a aplicaciones tipo Lightroom. Que pueda entender cómo editas una fotografía. Que sepa los clics que tú haces en una pantalla para poder editar esa fotografía. Eso me parece que tiene un potencial increíble. Y un dispositivo específico que pueda hacer esto, pues a ver, como geek me llama mucho la atención. Pero la realidad es que no es capaz de hacer eso. ¿Qué es esto? La cámara que tiene, en principio, nos da información sobre las cosas que tiene delante. Si quieres buscar información sobre unos auriculares o sobre una gorra. Que esto, por cierto, es prácticamente igual a como lo hace Google Lens. Pero hay una cosa que sé que me ha gustado, ¿vale? Y tengo que decirlo. Y es que puedes poner la cámara delante de un artículo y te hace un resumen de ese artículo. Pero más allá de eso, de preguntar unas cuantas veces, ¿qué es esto? O que te haga un resumen rápido, parecido a como te lo puede hacer ChatGPT. No hay más. Me gustaría saber si estos tacos son muy picantes o suaves. Y es que la forma que tienes de interactuar con este dispositivo es a través de la voz. Y no tienes en ningún momento, ¿vale? Ningún botón exterior para poder subir y bajar el volumen de las respuestas. Imagínate estar en un supermercado y preguntarle, yo qué sé, si puedes comer X o Y alimento porque eres alérgico o A. Y que de repente empiece a gritar en medio del local, ¿vale? La información. No tiene ningún sentido eso. Para poder subir o bajar el volumen, que es algo tan sencillo y tan primario en un dispositivo de audio, ¿vale? Tienes que agitarlo, irte a la parte de volumen, utilizando la rueda, pulsar sobre ello, irte a voz, dejar pulsado y con la otra mano subir o bajar el volumen. De locos, es un error en el diseño tremendo. Y muchos de estos errores de diseño propios de la interfaz se podrían incluso haber solucionado con algo tan sencillo como haber habilitado la pantalla táctil de esto. Pero como dejo también otro youtuber que es Dave2D, si nos hubiesen dado esta opción de utilizarlo como pantalla táctil, hubiésemos dejado de utilizar la rueda y entonces al final tendríamos en esencia un teléfono móvil. Y sabemos que es una pantalla táctil porque al principio cuando estás configurándolo para poder conectarte a la red, tienes que utilizar un teclado en horizontal y escribir. ¿Podría haber sido simplemente una aplicación de nuestro teléfono? Sí, 100%. El motivo no es que sea un nuevo sistema operativo. De hecho, hoy se ha publicado un artículo en el que han descubierto que realmente corre una versión de Android y que es una APK de Android, que básicamente hace llamadas a los servidores de la propia compañía. El motivo por el que esto no es una aplicación de Android es porque querían crear un producto físico. No considero que haya nada de malo en eso. Lo que sí que considero es que no está bien decir que es un sistema operativo específico. Y crear un producto rodeándolo con muchísimo hype, con muchísimas promesas que no están cumplidas y que se lanza al mercado sin hacer la gran mayoría de las cosas que dijeron que haría. No estamos hablando de un producto que llega a beta testers, ni siquiera a reviewers. Estamos hablando de un producto que llega a los usuarios finales que lo compraron y que pagaron un precio completo de 200 dólares. El problema de este dispositivo es muy parecido al problema que tuvo también otro producto que salió hace muy poquito, que es el AI Pin. Otro gadget específico sobre inteligencia artificial. Y estos dos productos se nota a la lengua que han sido lanzados con muchísimas prisas. Y la pregunta que te puedes hacer es, ¿qué prisa hay? Ok, dentro de nada es el Google I.O. Y dentro de nada también es el TapTap DC de Apple. Tanto Google como Apple se espera que este año presenten unas actualizaciones en sus sistemas operativos para teléfonos móviles que hagan un montón de cosas relacionadas con inteligencia artificial y que de hecho hagan muchas más cosas de lo que es capaz de hacer este producto. Que no solo podamos interactuar con esto a través de la voz, sino que también podamos tener un teclado. Y ya no solo eso, para que sea realmente útil tiene que tener un montón de accesos a nuestra privacidad, a saber dónde estamos, localización, nuestras tarjetas de crédito para poder pagar por nosotros, por ejemplo un vuelo, o a nuestros contactos. Esos accesos se los hemos dado a compañías como Google o Apple, porque son gigantes y tienen un montón de barreras para proteger nuestra privacidad. Y también muchos de estos accesos están a nivel de sistema operativo. Ahora bien, ¿daríamos este tipo de accesos a una empresa recién llegada? Creo que no. Y por eso han corrido tantísimo para lanzar un producto que claramente no está cocinado. Y eso es lo que nos encontramos los usuarios. Al final es un pisapapeles de color naranja con un diseño, a mí personalmente me parece bastante bonito, con una idea que podía haber llegado a ser algo, pero que siendo realistas nunca va a llegar. Y por mucho que nos guste la idea de apoyar a compañías más pequeñas, a mí personalmente me apetecía muchísimo que este producto de verdad cumpliese y que fuese pues como significó en su momento el Pebble, el reloj de dinta electrónica que a mí me encantó y lo compré a través de Kickstarter. Pero no estamos en ese punto. Lo que nos hemos encontrado es un producto que está haciendo a sus clientes de beta testers y que no ha sido capaz de entregar ni siquiera lo mínimo para poder hacer que nos ilusionemos por él. Por muy interesante que pueda sonar el futuro con el lenguaje modal de LAMM, compañías como Rabbit o como AIPIN no están ahí. La idea, la idea era buena, pero se han quedado solo en eso, era una idea. ¿Hablas español? No acostumbro a hacer este tipo de vídeos negativos sobre un producto, básicamente porque siempre pienso que ese producto no me gusta, pues ya está, no lo analizo y punto. Lo que pasa es que creo que sí que es importante en este caso hacerlo porque, primero, porque creo que hay muchas esperanzas y muchas ilusiones puestas por parte de los consumidores, por nuestra parte, sobre este tipo de tecnología. Y ya no es que haga lo que dijeron, pero que quizás a mí me guste más o menos, no. Es que básicamente no hace lo que dijeron y el motivo por el que lo compramos. En fin, nos vemos en siguientes vídeos y, bueno, de momento tengo esto. Un tamagotchi de un conejo que salta y que tengo puesto la hora. Un reloj de 200 dólares para la mesa. ¡Chao!